Hay muchas familias con secretos El Pasado que nos une es un drama, un remake de una película danesa del año 2006 que cuenta la historia de una mujer que dirige una escuela de huérfanos en la India que cuando regresa a Nueva York a pedir un apoyo es invitada a una boda donde muchos secretos se descubren. ¿Qué te pareció? Creo que es una película que funciona por la química de sus actrices protagónicas. Julianne Moore es extraordinaria, pero Michelle Williams es lo máximo. Entonces la película funciona perfectamente bien aunque la trama, digamos que el cambio ha sido radical con respecto a la original. Está bien contada, es un drama muy interesante que podía haber caído en el total telenovelón y sin embargo está muy bien cuidado por el guionista y por el director. Creo que funciona la película y es un buen drama para aquellos que les gustan este tipo de temas. Estoy de acuerdo contigo, si hay una razón por la que esta película funciona es Michelle Williams, es maravilloso su trabajo, lo hace todo con la mirada, con los gestos. Creo que la película funciona, tiene suficientes giros para mantenerte interesado. Sí, reconozco que puede ser un poco telenovelesca las revelaciones pero para fines prácticos funciona, más que nada por el talento de sus actores. Creo que, como dice Edgardo, a los que les gustan este tipo de dramas a los que les gustan las historias con giros y golpes de aire es la película perfecta para ustedes. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo claro que la veo, Michelle Williams verdaderamente hace un trabajo digno de verse una y otra vez. Yo también la veo, ya dijimos que Michelle Williams está muy bien, sí, por Michelle Williams. Como lo fue en otros sitios, tenemos que Rotten Toméros tiene un 43% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 51%. Queremos estar en contacto con ustedes, sobre todo si son de club de fans de Michelle Williams. Estamos en Facebook y en Twitter como La Veo o No La Veo. O suscríbase a este canal que es el de Grupo Reforma. Aquí hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo donde están todos nuestros programas. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine.